Hola, soy Paco Sedano, jugador del FC Barcelona Lhasa y así vivo las 24 horas previas a la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Barcelona. Os preguntaréis, ¿qué hacemos aquí? Pues muy sencillo, hemos venido a conocer a Paco Sedano. Para los que no lo conozcáis, Paco Sedano es uno de los tres mejores porteros de Fútbol Sala de la actualidad. Juega en el FC Barcelona Lhasa y dentro de un día y medio juegan el tercer partido de la final a 5 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ha ganado un Mundial, ha ganado varias ligas, pero mañana es uno de los partidos más importantes que tiene. Vamos a visitarlo, vamos a vivir ese día y medio con él y a ver qué nos cuenta. Chicos, vamos al Palau. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas Paco. ¿Cómo estás? Muy bien. Hay una aquí la foto, te tienen de protagonista, ¿eh? Ahí me tienen. Bueno, bienvenido a Barcelona. Sí, bueno, nos ponen por aquí para que se nos vea un poquito. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida y nada, les estaba contando antes que va a ser mi primera experiencia de inmersión en el Fútbol Sala. Y hoy he escogido un buen partido, ¿no? Pues me ha venido el mejor partido de todo el año, seguro. Y aparte, mira, un partidazo de la final, tercer partido, vas a ver un ambientazo genial, palau lleno y partidazo. Fenomenal, pues me ha gustado. Oye, ¿vivimos 24 horas contigo antes de empezar? Genial, encantado. Cuenta un poquito sobre mí y lo que hago cada día. Pues bien, vamos para allá. Muy bien. Tenemos nuestro vestuario, que bueno, con las taquillas. Con las taquillas también, sí. Y nada, que tenemos un poco a veces más ordenado, más desordenado, pues bueno. Bueno, aquí la fotillo de la hija. Ahora no las regles. Bueno, el entreno de ayer, trato zapatillas y demás. Nada, llevo la fecha de nacimiento de mi hija y la bandera de Móstoles. Y en el otro lado, llevo mi nombre, lo mismo. Simón, el... Tengo que hacer un... Un lado de cara, sí, esos ya en juegos de partidos. Y nada, en esta es igual, pues lo mismo. La fecha de nacimiento de mi hija, con la bandera de Móstoles. Llevas con Múnich toda tu carrera deportiva, ¿verdad? Sí. Y aquí, pues igual, ¿verdad? Sí. Pongo la banderita de Móstoles. ¿Alguna manía de material? ¿Alguna superstición o eres de los que...? No tengo manía, pero normalmente si jugamos, por ejemplo, de negro, pues me gusta ir con rodilleras negras o algo así. Me gusta más que nada combinarlo, pero no son manías, manías, que digas... Eso el Xavi puede dar fe, que no tengo manías, ¿verdad? No. El encargado de la ropa, del material. Bueno, con tragui te digo loco de la manía que tiene. Las que no se pueden contar por aquí, ¿no? Correcto. Y nada, os enseño un poco más por ahí, ¿verdad? Y así vemos un poquito todo. Bueno, aquí cada uno tenemos nuestra ropa. Balones naranjas y blancos, ¿los vais cambiando? No, van a ser blancos, pero ahora para la liga, hacen, para la final, perdona, hacen esta edición especial. Ah, amigos, esto es para... Qué bueno, marketing. ¿Veis? Estos son solo para la final. Normalmente son blancos, de hecho. Y bueno, para la final sacan esta edición especial naranja. Muy típico, sí. Balón de la final, balón especial y el que lo quiera... Pues marketing. Al final, bueno, para vender un poco. Bueno, tenemos la zona del vestuario. Aquí es donde nos cuidan, entre comillas, los fisios. Bueno. Esto es solo para nosotros. Luego todos tenemos, aparte, los servicios médicos arriba y en la ciudad deportiva. Bueno, pero bueno, esto ya es para cada uno. Y luego ya, si necesitas algo más, pues, bueno. Tienes sitios especiales. Nos cuidan muy bien aquí. Y nada, os enseño un poco el gimnasio también, que es de donde voy. Los frecuento bastante también. Y aquí coincidís todas las secciones, claro. Sí, aquí las secciones coincidimos. Luego también entramos la ciudad deportiva. La ciudad deportiva, bueno, la mitad de los días entramos aquí y la mitad allí. Bueno, y ahora estáis a final de temporada. ¿Cambia la forma de trabajar de cada una final como esta? Es decir, ¿cómo se vive desde dentro, a nivel de preparación, un partido... Bueno, cinco partidos, porque realmente jugáis a final a cinco partidos. Sí, cambia bastante porque, bueno, ya estás a final de temporada y lo que es el volumen de trabajo se reduce bastante, ¿no? La intensidad sigue siendo la misma, ¿vale? Pero a nivel de volumen, los entrenamientos son más cortos, son igual de intenso, pero bueno, son más cortos, ¿no? Y al final, bueno, ya es más analizar tácticamente y otra cosa, ¿no? Sí, ya es más juego que prepararse. A nivel físico, bueno, ya poquito, ¿no? Estamos a final de temporada, ya llegas con las pilas justas, pero... ¿Y qué es lo que te gusta trabajar a ti? Como porteros de fútbol sala, ¿qué es lo que consideras más importante reforzar? Pues lo primero, la alimentación, porque se habla mucho del descanso invisible, que ya lo habían comentado antes y, bueno, es una de las cosas que, al final, yo creo que si te cuidas se nota mucho, ¿no? Sobre todo a nivel de lesiones, la gente dice, ¿no? No, hay que tener más suerte, tal. Yo creo que la mejor manera de prevenir lesiones es con la alimentación, ¿no? Si tú al final a tu cuerpo le das lo que necesitas y luego, pues, sobre todo a nivel, ¿no? Yo hago bastante tren superior, bueno, al final los porteros ya con el equipo hacemos bastante tren inferior a nivel de entrenamiento específico de porteros y, bueno, lo que hago yo más aparte es un poco más de tren superior, ¿no? Oye, y en campo, bueno, en campo, en pista, los porteros, ¿pasáis mucho tiempo con vosotros el parado específico? ¿Trabajáis con el grupo? Sí, bastante. También depende un poco, ¿no? La filosofía de cada club, de cada entrenador, pero nosotros hacemos un día a la semana mínimo de entrenamiento, venimos una hora antes que los jugadores. ¿Los porteros una hora antes de los jugadores? Sí, yo siempre digo que los porteros somos los que más entrenamos y ya lo sabes tú, ¿no? Luego, aparte, otro día a la semana solemos hacer algo más, un poco menos de volumen, pero también media horita la solemos hacer. Y luego, aparte, el tema del gimnasio es bastante diferente al de los jugadores. Es que es un deporte totalmente diferente, el del portero del jugador, me refiero. Aunque compartamos espacio de juego. La gente está dando cuenta que es más importante separar un poco el trabajo del portero, porque antes salíamos a correr con ellos, hacíamos el mismo gimnasio. Sí, exacto. Y ahora, bueno, la gente está cogiendo esta cultura de que los porteros somos diferentes, ¿no? Ya lo sabes bien. Y tenemos gente en la diferente. Sí, pero sí. Digo, nosotros abrimos la escuela de porteros hace cinco años y no había ninguna todavía. Y ahora hay, bueno, con todos los mundos hay poblados. ¿Cuántos chicos tienes? Los últimos tres clínicos que hemos hecho son apuntan a más de ciento y pico chavales y hemos tenido que estar en la sede anual. Yo creo que habremos entrenado a 300 o 400 porteros estos años, o sea que... Bueno, he visto el vestuario, he visto el gimnasio, ahora quiero ver la pista. Muy bien, pues nada, os enseño la pista, que es donde nos gusta estar a todos. Ahí es donde está el tomate, y vamos allí. Qué bueno. Joder, marcador tú. Sí, hermano. Te digo, es antiguo, ya tiene años, pero es, bueno, es emblemático. Sí, estoy haciendo, es más, es más, es más un icono de todo lo que se ha jugado aquí dentro. Y bueno, se le ve que es tan antiguo y tal, pero, claro, aquí se han vivido muchas, bueno, hicieron las Olimpiadas, hicieron aquí también. Sí. Y bueno, esta es la pista que colocan para los partidos de televisados. ¿Tienes que decir aquí, si es distinto, el partido de televisado monta una supervivencia cinta? Sí, pone la pista azul esta, para la tele. Y cuando jugáis en televisión, sobre el parque normal. Y cuando jugáis en televisión, bueno, os televisan todos los partidos aquí en Cataluña. Pero estos son los de teledeporte y Eurosport, ponen esta pista. Y bueno, aquí es donde jugaremos la final. Bueno, pues te dejamos entonces que te vayas a cambiar, a preparar todo y luego seguimos contigo. Perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Faltan muy poquitas horas para la final. Paco se ha ido a prepararse para el Open Day, el Open Media Day. Van a hacer ahora una pequeña representación de la final. Y yo he conocido por fin el Palauro de Urana. Sabéis que no sabéis especialmente del FC Barcelona, pero sí sé reconocer los lugares que tienen historia. Que respiran deporte. Aquí ha jugado el mítico Dream Team de Michael Jordan, de Larry Bird y compañía. Es un sitio histórico. Y este es el lugar donde se va a disputar la gran final. Estamos en San Feliu. Paco, aquí me dices que tienes dos escuelas de fútbol sala, ¿no? Sí. Bueno, tenemos aquí un grupo de chavales que tienen discapacidad intelectual. Y bueno, ya son unos veintitantos. Y bueno, de cada año que viene queremos ampliarlo un poquito más. Pues nos queda pequeño. Y luego también queremos montar una de síndrome de Down también aquí en San Feliu. Y luego tengo otra en, bueno, que es la escuela Paco Seano. Pero tenemos otra sede en Barcelona, en el centro. Ahí en la playa que tienen parálisis cerebral. El cada año que viene empezaremos con ellos también. Además lo que me mola, que me estaba hablando con los chavales, lo que me gusta es que vienes por aquí todos los miércoles a trabajar con ellos. Que no pones la cara y ahí te da la escuela. Sí, no, la verdad es que, a ver, cuando montas algo así, pues al final me gusta estar con ellos, ¿no? Yo aprendo mucho de ellos porque, bueno, todos los valores que te transmiten, aparte que me gusta estar con ellos. Y ellos también, bueno, agradecen que venga yo y siempre que puedo, los miércoles, si por horarios puedo venir, pues me acerco siempre. Venga, fenomenal. Oye, ponete molesto más. Deja que vayas con ellos tranquilamente y les metas el cañón. Pues nada, vamos a trabajar un poquito con ellos. Vale. Estoy alucinando con cómo vive las horas previas a un partido tan importante. ¿Y por qué alucino? Por la normalidad. Estoy tan acostumbrado al fútbol, donde los jugadores están metidos en una burbuja, totalmente aislados. Y él ha venido aquí, ha entrenado con los chicos. Ahora nos vamos corriendo para el Palau porque tienen el entrenamiento previo a la gran final. Y es normal, y lleva una vida totalmente normal. Me está gustando muchísimo este reportaje. Ya llega una de las cosas que más me interesa, que es ver un entrenamiento del FC Barcelona Lhasa en directo. Vamos para el Palau. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, señor. Bienvenido a la oficina de Frienten Azi al Universitum. Muchas gracias. Juego. Buen grito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una oficina un poco coqueta. Está bien, tengo buenas vistas y... Y como te saltamos a última hora, ¿te pillo solo ya? Sí, estamos aquí solo. Ya no queda nadie. Se ha ido todo el mundo, es un poco tarde. Y bueno, normalmente esto está más... Más concluido, ¿no? Tenemos otras salas de trabajo abajo y demás. Pero bueno, aquí básicamente es donde paso también buena parte de las tardes. Oye, pues nos sentamos y me cuentas. Sí, vamos, te cuento un poquito. Sí, porque eres licenciado en INEF, tienes TAFAD, ¿qué más has...? Sí, el máster de profesorado, el título de entrenador, que es un grado superior también. Y bueno, TAFAD también, que ya lo he visto. O sea, que has sabido completar carrera deportiva la voy manteniendo en la élite, porque al final llevas mucho tiempo ya en la élite, pero has sido... ¿Lo has hecho antes de llegar al Barça o durante la época en que estabas aquí? Durante, a ver, empecé en Móstoles con la universidad, con toda la carrera académica, por así decirlo, y la acabo aquí en Barcelona. Bueno, me ha costado bastantes años y me surgió aquí la posibilidad de entrar aquí en el Free International University y llevo todo el tema de deportes, soy el director de deportes. Ya, tío, somos una facultad de medicina, pero yo me encargo un poco de gestionar todo. Es que me está pareciendo increíble la jornada previa, es decir, mañana hay un partido de a vida o muerte donde jugáis media temporada y parece que es para el vídeo, pero es que es increíble la jornada desde las 10 de la mañana que nos hemos encontrado hasta ahora, es que realmente no has parado. Estoy acostumbrado a que eso, antes de los partidos, los futbolistas están, parece que metidos en una burbuja, están pensando en otra cosa, pero bueno, tú con la trayectoria que tienes, con los mundiales, con toda la historia, parece que mañana es como un día más en la oficina, hoy has podido hacer tus cosas, has hecho tu entrenamiento, es fácil, ¿no? Me refiero, bueno, al nivel al que estás, mañana es un día más. Sí, nunca mejor dicho, ¿no? Un día más en la oficina. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Concentrar en el partido, yo creo que tienes que estar concentrado, está claro, pero el momento de concentrarse es cuando llegas al vestuario y, bueno, hay jugadores que se concentran dos horas antes, están con la música escuchando, hay otros que están haciendo bromas hasta casi que pita el árbitro del comienzo del partido y, bueno, yo creo que es una persona que me gusta hacer cosas, tengo iniciativas y, bueno, tengo la suerte de, aparte de, bueno, de colaborar o trabajar o participar en otros proyectos que no sean el fútbol sala, ¿no? Bueno, pues ahora sí que estamos a menos de 24 horas de la final, estamos a, son las 9.41, te dejamos tranquilamente que recuperes, que duermas y duro mañana. Perfecto, mañana tenemos todo el día para estar pensando en la final. Venga, pues arrancamos. Muy bien. Son las 8 y media, ya nos hemos pedido de Paco Sedano, nos queda una hora para el partido y ahora es muy buen momento para irnos a tomar una cervecita. Dani, ¿te vienes? Bueno, chicos, ya estamos dentro, un momento de calentamiento, es mucho más divertido que el fútbol, lo que pasa es cosa, cosa que los equipos los presentan, es otro rollo. Lo importante, Paco Sedano va a jugar titular. Yo creía que sí, pero bueno, te había alguna duda, así que vamos a iniciar el partido. No. Descanso. Barsa-Barsa 5, Inter-Movistar 0. No voy a decir que está siendo fácil porque Paco ha hecho un par de paradas muy guapas, pero la verdad es que el barsa está arrasando. La verdad es que el barsa está arrasando. Bueno, chicos, partido terminado, el barsa-Barsa ha ganado 6-1, Paco Sedano ha jugado muy bien. Sinceramente, me ha gustado muchísimo el juego porque es todo, muchísimo más dinámico, los porteros intervienen un montón y es una experiencia muy buena, por encima, partidazo de nuestro protagonista, así que hemos quedado con él ahora dentro de media horita. Vamos a tomar algo y a ver que nos cuenta sus impresiones de cómo lo ha vivido. ¡Hasta ahora! Bueno, has cogido un buen partido, ¿no?, para debutar en el futbol sala. Sí, la verdad es que después de ese partido ya lo ha puesto listo en alto, ¿no? Sí, claro, a cualquiera que vuelva, me va a parecer que salga un poco. Pero bueno, mira, nos ha traído suerte, así que te invitaremos más veces. Bueno, pues solo te puedo agradecer que nos hayas abierto estas casi 48 horas previas al partido, me imagino que tú sabías de tus cosas y aún así hemos estado como una sombra. Tienes un fan más a partir de ahora, que sepas que Paco Sedano cada vez que juega va a estar pendiente de él. Nada, pues muchísimas suerte para el partido que os queda, espero que sea solo uno y si tienen que ser dos, porque sean dos. Ojalá, en un placer ha sido mío, muchas gracias por haber contado conmigo para este reportaje y bueno, tío, encantado y un placer. Muy bien, nada de duro. Muy bien, tío. Bueno chicos, ha pasado una semana desde nuestra experiencia en el Palau. Para los que no lo hayáis seguido, el Inter ha ganado los dos partidos que quedaban. Lo más importante, Paco ha jugado unos partidazos en toda la final, o sea que nosotros encantados. Lo que más me importa, espero que os haya gustado a vosotros tanto el futbol sala como me ha gustado a mí, ha sido un descubrimiento y a partir de ahora este deporte tiene un nuevo fan. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.